Va a haber una crisis humanitaria y segunda, muchos de estos migrantes pueden ser cooptados por la delincuencia organizada. ¿Cuál es el panorama que ven los empresarios con estos migrantes que se van a quedar aquí en el país? Es un tema delicado, se ha estado platicando dentro del sector empresarial, incluso ayer se tuvo una reunión con el dirigente nacional de la COPARMEX que vino aquí a Irapuato y es un tema central porque vamos a ver dentro de los próximos 45 días el desarrollo ya exactamente de lo que se trató la negociación con el presidente Trump en este tema de los aranceles y hoy por hoy de la migración. Se habla que es una política sinatra, ¿por qué le hablan de una doctrina sinatra? Porque se negoció a mi manera, esa es una manera unilateral y habría que ver cómo va a ser en esta ocasión las situaciones colaterales en cuanto a la negociación, a lo que realmente se negoció. Está preocupado el sector por la parte del traslado de la Guardia Nacional en un proyecto que no se tenía visualizado, que es trasladar 6 mil elementos a la frontera sur porque de alguna manera estás jalando la cobija de algunas otras zonas donde se tenía contemplada la llegada de la Guardia Nacional. Sin embargo, confiamos en que las decisiones que ha tomado hoy el gobierno federal sean para bien, tienen que ser para bien, si no lo hubiéramos visto de alguna manera reflejado en el tipo de cambio. El tema de los migrantes que se van a quedar acá va a pegar en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. Así es, esperemos, eso es lo que se ha venido manejando en estos días, esperemos que el gobierno tenga un proyecto, un plan alterno para hacerle frente a todo lo que se viene. No es tan fácil albergar a los migrantes que día con día siguen circulando dentro del país.